Ayer en horas de la tarde, más o menos a las 14.20, 14.30, concubrieron los inspectores Orozco y Díaz al comercio ubicado en Roca y Pernicef a seguir una notificación porque vimos, pudimos observar desde nuestras oficinas que estaban descargando mercadería y esa mercadería no había pasado por el control sanitario. O sea, se apersonaron los dos inspectores y se encontraba el esposo de la titular de la licencia comercial, aparte de empleados. Y bueno, mientras se dialogaba con el dueño del local, uno de los empleados le rocinó un golpe de puño en el ojo al inspector Orozco. ¿Por las secuelas que tiene, si tenía algo en la mano para imponer? Bueno, todo indica que sí, por ahí uno no sabe mucho de estas cosas, pero bueno, ustedes han podido observar que tiene un corte, que hay una sociedad de promedio con tres puntos, el hematoma que tiene, es bastante importante, y todo indica que no era solo el puño, o sea, que algo más había. Pero bueno, eso será materia de investigación de la justicia, no sé, pero... Graciela, a raíz de esto, entonces, ¿algunas medidas aquí en la dirección? Sí, sí, el personal no está trabajando hoy, así que bueno, ahora vamos a ver qué se resuelve. Tenemos una reunión con el subsecretario de gobierno, esta dirección depende de esa subsecretaría, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque en realidad las medidas que se pueden tomar contra el local es un punto, pero esto, o sea, pasa por otro lado, que es buscar nuestra seguridad para salir a hacer el trabajo. O sea, nosotros somos un área que tiene que controlar, por lo tanto el trabajo no se puede dejar de hacer, porque alguien tiene que aplicar las ordenanzas, le guste o no le guste al comerciante, le guste o no le gusta a la gente, las ordenanzas están para aplicarlas y a nosotros nos corresponde la tarea antipática para algunos de aplicarlas. O sea, esto será una cuestión que se tendrán que replantear algunas cuestiones de seguridad, pero el trabajo se tiene que seguir haciendo. Si alguien piensa que a raíz de esto no van a haber más controles y que cualquiera va a poder hacer lo que quiera, yo creo que en eso estamos equivocados. ¿Hay sectores de la ciudad que resultan más peligrosos para los inspectores? No sé si sectores, es gente, porque ya ves que esto pasa en pleno centro, en pleno centro también hemos recibido otras agresiones, o sea, la verdad que no tiene que ver con los sectores de la ciudad, sino con el tipo de gente. Hay comerciantes que nos reciben con agrado, hay otros, son los menos, donde ya llegaron, ya vienen a molestar, qué es lo que quieren, o sea, ya cuando decís buen día ya estás recibiendo una agresión de parte del comerciano. Y esto ha ido creciendo, porque ya hubo un hecho antes en ese mismo comercio con un arma blanca. Y otro tipo de agresiones que hemos tenido, yo fui objeto de una agresión en mi domicilio particular hace tiempo atrás. Entonces, continuamente hay problemas, hemos sufrido amenazas aquí mismo en la oficina, nos han roto documentación en la cara, amenazas de muerte, hace intenciones de golpear a los inspectores por notificaciones por el tema de venta de bebidas alcohólicas en forma clandestina. O sea, la administración acá también es continuamente atacada también, porque si vienen a hacer un trámite y no están en condiciones, también se van enojados, los portazos, los insultos, o sea, hay un nivel de agresión bastante importante. ¿Concretamente lo que se busca ahora entonces es seguridad? Exactamente. ¿Acompañamiento, digamos? Porque, insisto, uno es consciente que tiene que seguir en esto, porque esta es la tarea de la dirección de comercio. Pero, bueno, hay que replantearse algunas otras cuestiones, porque detrás nuestro hay familia, ¿sí? Hay familia, acá somos todos grandes, personas con problemas de salud, con hipertensión, con un montón de cosas que, vos sabés que en situaciones como esta, todo eso se puede desbordar. De hecho, ayer hubo un lesionado, pero también el otro inspector resultó muy afectado y también su familia resultó afectada, ¿sí? Entonces, detrás de todos nosotros hay familia, que eso es lo que a veces no se entiende, y que somos trabajadores y que como tal nos tienen que respetar, ¿sí?